¿Sabéis que os digo? A la verga madre con la introducción de los vídeos Bien, me he pillado unos accesorios Aliexpress, gadgets, cosas por Un eurico, poco más No llega a cinco, ninguno llega a cinco, creo que lo máximo son Tres euros y medio, y me han encantado Así que Vamos a verlos, coño, vamos a verlos Vamos a verlos, vamos a verlos Bueno, primero creo que tengo que dar Que den like, dejen comentarios y Y que le deis like también Pero sobre todo Dale MFF5 Esto aquí que tengo en mi muñeca Es una pulserica Pero no es una pulserica Ninguna, cualquiera, sino una pulsera Que hace función también De USB Sí, efectivamente, es un cable Algunos diréis, que incómodo llevar Un cable en la muñeca, pero no Tiene la misma textura y la misma sensación Que una pulsera de estas que estaban de moda Antes, que es así, estilo goma En verdad, no sé cómo es el material Pero lo digo ya Y además, tiene también Esa chapita plateada Que queda un tónico guay Está de puta madre Si te han pasado situaciones En plan de que estás por allí Y a alguien se le ha roto el cable O necesitas conectarlo al ordenador Incluso si lo conectas al ordenador El móvil también te carga O sea, básicamente para tener Un cable USB pequeño En cualquier sitio En cualquier momento Y en cualquier circunstancia Yo duermo con él Y todo, y genial Si te mola el calen pin Y también las llaves Y todo el tema este Este es tu gadget perfecto Ya que es muy curioso Porque es un vaso plegable Vale, el vaso no es muy grande Todo hay que decirlo Pero eso también hace que sea Pues bastante accesible En los bolsillos O llavero incluso Aunque pesa un poco A mí en mi llavero No me agrada mucho Pero ya cada uno Y también lo bueno que tiene Que es de acero inoxidable Por lo cual podemos Mojarlo Como no Ahí la utilidad No pierde agua Está muy guay A mí me mola Ojo al tanto Que estáis a punto de ver Uno de los mejores inventos De la historia Yo os juro que cuando lo vi Dije Lo quiero Lo quiero Amo a primera vista Dije Tengo que comprobar Si esta mierda funciona Tío Un exprimidor de limones Era muy what the fuck Me llegó Lo probé Lo puse a la prueba Y la verdad Es que funciona Funciona mejor De lo que me esperaba Simplemente Lo enroscas en el limón Y ya funciona Básicamente es como Cuando echas una colonia Sale igual Pero eso así No lo recomiendo Para uso cotidiano Porque sinceramente Tienes que Echarle bastante Fleet Por decirlo de alguna manera Ya que a salir Como más Esparcido El líquido del limón Cuesta más Pero le encontramos Una utilidad Paula y yo En plan De utilizar esto En un restaurante pijo La verdad Yo creo que quedaría Muy fucking the boss Y yo al menos Lo quiero para tenerlo Como edición coleccionista Porque esto es Una obra Del ser humano Es que Mi móvil no tiene Flash frontal No me puedo hacer Fotos guay Tío Ojalá tuviera un móvil De gama alta Con flash frontal Es aquí La solución A ese inconveniente Un flash frontal Que tiene incluso Regulable Tres luces Que simplemente Se conecta En la zona Del auricular E ilumina Bastante Os voy a poner aquí Un par de fotos Para que comparéis Y elijáis Si os gusta más Con flash O sin flash Por la noche Como veréis Se elimina mucho ruido Y por nada A mí me costó Cuatro centimos Regaladísimo En una oferta Del Aliexpress Pero ya os digo Por muy poco Lo podéis conseguir Este accesorio Me enamoró El primer día Que se lo vi A un amigo Y dije Buah Me lo tengo que pillar Y efectivamente Eso hice Se trata De una tarjeta Que hace función De navaja Cabe perfectamente En la cartera En muchos diréis Ah bueno El filo Seguro que es de plástico Tal No se que A ver No es tan bueno Como un cuchillo Obviamente Pero ya os digo Que corta perfectamente Como podéis ver aquí Este limón Y hay que llevar Cuidado con él Viene genial Para días de acampada Si quieres irte por ahí Que te quieres pelar Lo que se La banana A ver Esto yo se que no es Un super descubrimiento Pero tenemos Un mp3 Que me costó Tan solo 65 centimos Y por eso creo Que ha sido oportuno Meterlo en el vídeo Y para la gente Que entrena En el gimnasio O sale a correr O lo demás Yo creo que Me entiende Y es algo bastante Agradecible El poder reproducir La música En un mp3 Tan pequeñito Que pesa tan poco Y muchísimo más cómodo Que tener que llevar El móvil encima Estaba dejando Lo mejor Para el final Vale Aquí tenemos Un filtro del grifo Que hace Luz Y no solo eso Depende La temperatura del agua Está con una luz Otra Si está fría Está verde Si está caliente Está azul Y si quema En plan de que pones la mano Y ¡Ah! Está roja Y parpadea Esto es que Queda súper bien En cualquier sitio Que lo quieras poner En una empresa En un piso En un piso de alquiler Le da como un toque De elegancia Y como muy llamativo De verdad A mi me mola Mazo La única pega Que le pongo A este Es que tiene como Un tope blanco Bastante grande Que se nos sucede En otros quizá Más caros Pero bueno No me voy a quejar Por ese precio La verdad Me tiene enamorado De verdad Yo lo tengo ahí En mi aseo Y es que Cada vez que paso Lo enciendo Yo creo que Me voy a tener que ir calmando Porque voy a dejar El planeta sin agua Y lo bueno Es que ahorra Un 30% de agua Y obviamente No gasta luz Con la propia energía Del agua Hace los colores De la luz Esto último ya Básicamente Lo traigo Para que veáis Y que no lo compréis ¿Para qué voy a mentir? Es un coche Así Solar Que No sirve para nada Para tener la estantería Y si eso Lo traigo Porque a mi me llamó Bastante la atención En el Aliexpress Y dije Voy a comprarlo Y probarlo A ver que tal Y a ver Si funciona Con energía solar Pero la verdad Es que las ruedas Tampoco tengan Mucha potencia Y no sé Es algo que No me has aprendido Si me dijeran De comprármelo otra vez No me lo compraría Espero que seáis humanos Y por alguna causa Deis like Porque He tardado en hacer Este vídeo Como dos meses Si alguno Comprá en Aliexpress Me entenderá Así que Muchas gracias Muchas gracias De verdad Fuera tonterías Espero que Os hayan gustado Estos gadgets Estos inventos Estos artilugios Que los pongáis Los probéis Y vosotros mismos Opinéis Sobre si os han molado Cuando los tengáis Y por supuestísimo Si conocéis Alguno más Que creéis Que es interesante Dejadlo en los Comentarios Que yo mismo Estoy interesado En saberlo Mucho apoyo Familia Y nos vemos En el próximo Vídeico Lo de dedos Sabéis que lo hago Con amor ¿No? A ver Es habitual Se me ha quedado el tic Ok Now the doors are opening Just like back When your legs Would take a stand With anybody Girl they worked You like a keg And now you Blowing up the phone Started bitching As you begging That's some shit I couldn't stand Like I'm a mobile With a peg I had to get a leg Ahead of all my Shitty competition You was taking Tickets Instead of texting Others that you missing I could read you Like a book If there's liquor In your system You let everybody Hook the fish And then you